Después de una semana utilizando la Nintendo Switch Lite, ya podemos hacer una valoración de si vale o no la pena comprarse esta consola y cuál es mi experiencia de juego con ella. Os voy a contar todas mis sensaciones con esta consola, tanto positivas como negativas, aunque es cierto que únicamente una semana apenas a tiempo de saber si realmente vale la pena o no. Pero bueno, haremos un acercamiento para que os ayude un poquito a decidir si comprarla o no. Y bueno, ya sabéis, si os gusta este tipo de contenido, darle un fuerte like a este vídeo, suscríbete si no lo estás y darle bien fuerte, pero bien fuerte, a la campanita para que notifique siempre de mis vídeos y rigurosos directos. Y amigos, vamos a empezar ahora con lo más importante, que es el tema de la portabilidad de esta consola. Es decir, el tamaño de esta consola, que en comparación con la Switch clásica, es bastante más pequeña. Pero la pregunta es, ¿es lo suficientemente pequeña? Yo os daré ahora mi sensación de esta consola, ¿vale? Sí que se nota y bastante el cambio. Cuando llevas un rato jugando a la Switch Lite, apenas te das cuenta del tamaño que tiene esta consola, que no está nada mal. Es pequeña, pero aún así, se puede disfrutar de todos los juegos. Cuando me doy cuenta de lo pequeña que es, es al cambiar de la Switch Lite a la Switch clásica en el modo portátil. Es ahí donde noto más el salto que hay entre ambas consolas, ¿vale? Porque sí que hay diferencia, hay una diferencia obvia en el tamaño. Y esto es tanto en el cuerpo como en la pantalla. La reducción del tamaño ha sido suficiente en esta consola. Yo considero que el tamaño es perfecto, pero con este tamaño, quizás según qué juegos, por su complejidad, jugarlos en pantalla más pequeña no sería buena idea. Ya sea, por ejemplo, un juego que requiera más precisión, como en el caso de Fortnite, al jugar cuesta más ver a los enemigos de lejos. Sin embargo, he hecho en falta una consola completamente portátil, más aún, y cómoda de transportar como la DS, incluso la Game Boy. La 3DS como portátil es mucho más cómoda, me refiero físicamente, ¿vale? Ya que la puedes guardar en el mismo bolsillo e incluso tu mochila, y sin miedo a que se raye la pantalla. Por ejemplo, hay algún día que he tenido que hacer algún viaje cortito en tren o en bus, y la cosa es que he de llevar sí o sí la Switch Lite en una funda a mano, o bien en una mochila. Es decir, no puedo llevarla únicamente en el bolsillo y ya está. Por lo que si quieres moverte con pocas cosas, al final la Switch conlleva llevar otros accesorios para poder llevarla mucho mejor. Y a ver, os cuento un poquito mis sensaciones personales durante la primera semana de la Switch Lite. Cada uno de vosotros tendrá sus preferencias de juego y de cómo disfrutar de esta consola, ¿no? Y llevarla consigo mismo durante algún viaje, ya sea en tren, bus o incluso en avión. Y ahora entraremos a hablar sobre el tema de la batería. La duración de la batería de la Switch Lite dura entre 3 y 7 horas. Que si la comparamos con la Switch antigua de 2017, duraba entre 2 horas y media y 6 horas y media. Estamos ganando media horita más de autonomía para esta consola. No es demasiado, así que poco he notado yo la diferencia entre ambas consolas. Ahora sí, si la comparamos con la versión de 2019, ahí sí que hay una diferencia importante. Porque la nueva Switch te va a durar entre 4 horas y media y 9 horas. Y estos son 2 horas más, que realmente aquí sí que se nota bastante. Ahora sí, yo en mi caso no he notado ninguna diferencia en lo que es la batería. Que sí que es cierto que hay diferencia, pero el salto que ha habido entre ambas consolas no es tan grande. La he estado jugando toda esta semana y nunca me ha dejado tirado. Si de media más o menos te va a durar más de 4 horas, un viaje no va a durar tanto en principio. Sí que hay viajes largos, pero tampoco es lo habitual. Hay una diferencia importante entre ambas consolas que afecta un poquito a la batería, que no conté tampoco en mi vídeo comparativo entre la Switch Lite y la Switch Clásica. Que si lo queréis ver está justamente aquí arriba. Y es que me he dado cuenta recientemente, y es que la Switch Lite no tiene sensor de luz. Por lo tanto, no tiene modo automático de brillo. Que es lo que a veces te ayuda un poquito a ahorrar esa batería con los cambios de luz. Si por ejemplo me encuentro en el exterior jugando a la Switch Lite con el brillo al máximo, porque si no, no puedo ver la pantalla. Y luego me voy al metro, por ejemplo, que no hay apenas luz, pues no requiere jugar con el máximo brillo. Lo que hace en este caso la Switch Clásica es bajarte automáticamente el brillo para que dure más la batería, por ejemplo. A ver, que sí que es cierto que manualmente no puedes bajar el brillo en la Switch Lite, pero no siempre te acordarás. En resumidas cuentas, sí que hay diferencias, pero apenas lo vas a notar. Y cuando algo está funcionando bien, no le prestas atención. Seguimos con las impresiones de jugar con la Switch Lite durante la primera semana. Y entramos ahora con el manejo de esta consola. El agarre de esta consola es muy cómodo, quizás el tamaño hace que sea más confortable. Al menos en mi caso con el tamaño de mis manos, ¿vale? Quizás a alguien que tenga unas manazas le sea un poco más incómodo. Pero dentro de lo que es la media, más o menos, todo el mundo estará muy cómodo jugando en esta Switch Lite. Y ojo porque ahora con la Switch Lite tenemos la mítica cruceta que va a ir genial según qué juegos estemos jugando. Como en el caso de Super Mario Maker 2. Sin embargo, el resto de controles son igualitos a los Joy-Cons. Los joysticks son iguales, los gatillos también son iguales. Entonces, todo es exactamente igual, menos la cruceta, ¿de acuerdo? Que yo en el caso de los joysticks hubiera hecho algo parecido a lo que tiene la 3DS. Y no me refiero a que sea exactamente igual, ¿no? Sino la idea más o menos, porque claro, los joysticks tienen una pulsación que la 3DS no tiene. Pero yo diría un poquito a ser más portátil aún esta Switch Lite. Muchos preguntáis si los joysticks se estropean al igual que pasaban con los modelos antiguos de los Joy-Cons. La respuesta no la puedo dar ahora porque es muy pronto. Llevamos apenas una semana y este problema salía al cabo de unos meses. Así que si quieres saber si realmente se estropea, al igual que pasaba con los Joy-Cons, suscríbete a este canal porque si pasa os lo voy a contar y os diré cómo solucionarlo. Pero de momento es imposible valorar si se estropean o no. Aunque es cierto que esto hace ya un tiempo, ¿vale? Y la compañía de Nintendo ya habrá encontrado una solución para este problema. Además es cierto que todos los productos de Nintendo pasan un control de calidad que no se basa únicamente en una semana, ¿vale? Entiendo yo que el departamento de calidad somete a unas pruebas muy duras a lo que es la Switch. Y está pensado siempre para que dure más de dos años. Que sí que es cierto que de vez en cuando pueden salir productos defectuosos, pero pasa con todo. Yo tengo un problema, por ejemplo, en su momento con la Gamecube. Me salió defectuosa. Y no quiere decir que todas las Gamecubes fueran defectuosas. Para esto sirve la garantía, para evitar estos problemas. En resumidas cuentas, no se rompe la Switch por ahora, ¿vale? Y tampoco creo que lo vaya a hacer en un futuro. Pero siempre pueden haber casos y si precisamente ese lo sube a internet, solo por un caso ya se viraliza. Y la prensa, como siempre, tomando un caso como si fuera algo genérico. Y no, no tengáis miedo. Vamos con otro tema que realmente no hay diferencia con la Switch clásica, pero sigue siendo un problema para mí. Que es la memoria interna de esta consola, que está súper limitada. Y ya os aviso yo que será falta una microSD sí o sí para ampliar esta memoria. Porque cada vez más y más van entrando juegos digitales en el catálogo de la Nintendo Switch. Y no únicamente esto, ¿vale? Los juegos físicos también requieren muchos de ellos descargas digitales adicionales. Por lo tanto, tenemos un problema muy importante en la memoria interna. 32 GB en pleno 2019 es muy triste, ¿vale? Es una característica negativa e importante que seguimos arrastrando desde la Switch clásica. Pero es que nunca me voy a acostumbrar. No cuesta tanto ampliar un poquito esta memoria. Ahora mismo estoy usando una microSD de 128 GB. ¿Me es suficiente por ahora? Sí, hasta ahora sí. Pero está un poco llena ya, ¿eh? Así que no descartaría en un futuro cambiarla por una de mayor tamaño. Que por cierto, tenéis abajo en la descripción el link por si queréis comprar la microSD que utilizo yo. Que hasta ahora me va bien. La tengo tanto la Switch clásica como la Switch Lite. Hablemos ahora sobre qué accesorios estoy usando más en esta consola. Que por cierto, ya hice un vídeo explicando los mejores accesorios para la Switch Lite. Pues si queréis verlo, tenéis justamente aquí arriba. Ir a verlo. Y en este caso dependrá un poquito de cómo quieras enfocar el gameplay en la Switch Lite. Yo ahora mismo estoy usando cuatro accesorios. Por un lado estoy usando la funda Slim que ya os mostré en un vídeo. Al igual también tengo puesto el protector de pantalla. Y de cara a protegerme la Switch Lite, utilizo la carcasa transparente que os mostré en ese vídeo también. Pero por otro lado he usado muchísimo en casa, no fuera de casa, los grips para sujetar mejor la Switch Lite. Aparte de todo esto, no me ha hecho falta nada más. Que son bastantes accesorios. Y yo sigo insistiendo, cuanto menos accesorios usemos en la Switch Lite, mejor será la portabilidad. Que si no al final usarás tantos accesorios que para eso te compras la Switch clásica. Retomemos ahora el tema de la durabilidad de la consola. Y esta consola da una sensación de que sea más robusta y menos frágil que la Switch clásica. Como toda la Switch Lite es el mismo cuerpo, transmite un poquito de seguridad. Todos los componentes que observamos en la consola parecen que van enfocados a prueba de niños más jóvenes. Por lo que ayudará a que dure todavía más. E insisto, como he dicho antes, con una semana únicamente, apenas podemos determinar la durabilidad de esta consola. Como ya sabréis de sobra, el modo televisor en la Switch Lite no está disponible. Y no es un tema de software, sino que internamente está capado. La cosa es, ¿he notado en falta este modo televisor? La respuesta en mi caso es no. Si yo no fuera youtuber y no dependiera de conectar la Switch al televisor y tampoco la tuviera, ahora mismo me compraría segurísimo la Switch Lite. Pero esto chicos es en mi caso concreto, ¿vale? Cada uno tendrá sus formas de enfocar el gameplay. Que lo bonito es esto mismo, poder escoger entre varias opciones de juego. Ninguna es peor ni mejor, ¿vale? Es otra opción. No estamos hablando que la Switch clásica sea una versión mejorada de la Switch Lite, ¿vale? No es lo mismo lo que hicieron con la PS4 o la Xbox, ¿vale? Que hicieron una versión más pro que únicamente mejora la calidad gráfica. Que lo que determina comprarte una consola u otra sea el dinero. Como sabréis, estos días he testeado muchísimo la consola Nintendo Switch Lite con muchos juegos. Y he visto un poquito cuál de ellos es más cómodo jugarlo en la Switch Lite y cuál quizás es mejor jugarlo en el modo televisor con la Switch clásica. Si por ejemplo nos ponemos a jugar a un FIFA, pues realmente no requiere el confort que te puede dar un mando Pro Controller. Lo puedes jugar perfectamente bien con la misma experiencia de juego con el modo portátil de la Switch Lite. Sin embargo, si vamos ahora a jugar a Fortnite, ya por los joysticks y el tamaño de la pantalla tenemos una clara desventaja. Es más difícil, como dije anteriormente, ver a los enemigos, por ejemplo, y la precisión al apuntar también disminuye. Pero bueno, justamente aquí arriba tenéis un vídeo donde juego a muchos juegos en la Switch Lite, por si queréis verlo. Y demás, caballeros, hasta aquí el final de este vídeo. Hemos visto un poquito los puntos fuertes y puntos negativos también de la Switch Lite durante la primera semana. Y solamente al cabo de unos meses haga otra opinión más y quizás cambie un poquito. ¿Quién sabe? Así que suscríbete a este canal y dale bien fuerte a la campanita para que no te lo pierdas. Y dejadme en los comentarios dentro de cuando queréis que haga otra reseña, otra review, impresiones de la Switch Lite. Así que chicos, ya me voy, nos veremos en el próximo vídeo y también en Rigoloso Directo. Y ahora, antes de irte, aquí tienes mi canal por si quieres suscribirte ahora mismo, así de fácil. Y si no, aquí hay otro vídeo más que te puede interesar. Ir a verlo. ¿Eh? ¿Te puede molar? Chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Fieras. Adiós.